Marbella We love Marbella ¡Viva Marbella! ¡Aplausos para Marbella! Muy buenas tardes Como siempre os vuelvo a preguntar ¿Qué tal la semana? Bien, ¿verdad? Maravillosa, ¿no? Como el último programa, que sí ¡Hola chicas! ¡Jolín! Iba a decir, os echa de menos Pero eso solo se lo podemos decir A la niña Una semana sin verte es mucho tiempo Igualmente, la verdad es que sí Yo también, yo una semana sin vero Y es como... Imagínate a Óscar, que está ya... ¡A Óscar ya! Ya no sé qué le decimos Porque además... Nos acordamos más cómo está Óscar Sí, sí, sí nos acordamos Yo no lo acuerdo Yo no lo acuerdo Que hace mucho que no lo vemos A ver cuándo regresa A ver, va a regresar, va a regresar seguro Sí, claro que sí Yo le seguimos todos en fotos en Facebook Y está estupendamente, vamos Tanto que últimamente ya ni nos llama No Ni nos llama Pero nosotros seguimos echándote de menos Y seguimos aquí al pie del cañón Y nosotras somos las que nos vemos más a menudo Sí, bastante Qué bien nos lo hemos pasado, ¿no? Muy bien ¡Ah, qué bien! Ya, lo contaremos luego Luego os vamos a contar nuestras andaduras Este fin de semana, ¿verdad? Verdad Y alguna cosa musical Y uy, No Mobile Day Que tenemos unos programas hoy Y una sorpresita también De alguien que viene al programa Y más Pero bueno, vamos a saludar A nuestros amigos mexicanos de Marbella O sea, sería como ese espacio de mexicanos integrados en Marbella Y ellos son Susana, Narciso y Mariana Muy buenas tardes Chicos, bienvenidos Susana Pineda A ti Aquí Creo que hay mucha gente que ya te conoce Pero igual si te escuchaban el acento Y han descubierto o no lo habían descubierto Por si acaso que es mexicana Hoy ya lo van a saber Seguro Así que muy buenas tardes Gracias por invitarnos ¿Te consideras una mexicana integrada en Marbella? Totalmente Bueno, para empezar soy mexicana y española Porque mi padre era Y toda su familia asturianos Entonces siempre amé a España Aprendes en casa a amar La madre patria Claro ¿Cuántos años llevas aquí en España? Llevo En septiembre cumplí 10 años Y vine a España No sabía realmente si me quedaba en España o me iba a Francia Pero todo fue porque una vez sentada en París Digo, a mí me va a Europa Y ya había yo venido varias veces con mi familia ¿Entonces saliste de México así como diciendo me voy a la aventura o por qué fue? Sí, un deseo de vivir en Europa porque me atrae la cultura, la comida, el orden Muchas cosas de Europa me encantan Y pues Y afuera diste en Marbella Y sí, la verdad que fue Dios que me abrió la puerta aquí Porque yo pensaba en el sur Primero iba a llegar con mi familia de Asturias Pero Se abrió la puerta Yo decía mejor el veranito, el calor Porque además yo veía en la tele Siempre en el mapa era España Claro Y todo Lluvia, lluvia, lluvia Sol Y nieve, sol Sol, sol, sol Yo tengo que ir ahí al sol Claro Costa del sol No de casualidad la han llamado Por algo será Oye, por cierto No te lo he dicho Pero Está guapísima hoy con ese pelo Tengo pelito nuevo Sí, me gusta el cambio ¿A que sí? ¿A que está muy guapa? Gracias Bueno, aprovecho a saludar mi peluquero Yo tengo peluquero de confianza siempre Y este es italiano, como yo Se llama Valerio De Vita Muy bien Te mando un beso Valerio De Vita Has puesto muy guapa a Arianita En serio Muy bien Bueno, Susi, perdona Es que la verdad que la estaba mirando Y ahora cuando estaba así de perfil Sí, preciosa Y me dio el pelo Y digo, guau, está preciosa El color En Arianita siempre Seguro que no soy la única que lo voy a opinar Segurísimo Como de los comentarios Claro Ya, exacto Bueno, sigue contándonos Entonces Marbella el sol La costa del sol, como dice Ariana Tú feliz Y ya ¿Tardaste mucho tiempo en emprender tu propio negocio? Sí, la verdad Primero empecé Siempre estuve en ventas Y primero Estuve en una tienda Luego en el Marbella Club Luego ya me fui de gerente de ventas A una empresa con un ruso Y bueno Después los problemas en Rusia Hicieron que ser rara Y pensando ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como ya me gusta la La forma de vida Tener estilo de vida Poder viajar Hay muchos lugares a donde ir Aquí en España A la costa Disfrutar el verano Entonces decidí que La mejor manera era ser independiente Y la verdad que creo Totalmente en lo que hago Y los beneficios Y estoy muy contenta Y ahora tienes un negocio De productos de salud Herbales, botánicos Para la salud Ajá Cuando hablamos de botánicos Frutos a la salud ¿Qué es exactamente Esos productos? Que hechos de plantas y fruta Plantas y frutas Guau Suena bien, ¿no? Sí, maravilloso Además hay estudios científicos Hay muchos testimonios Es diferente por la manera del proceso Y te digo convencida Sería de esto que los has traído aquí, ¿no? Esto es una parte Sí, el producto estrella es este Y luego, bueno, tenemos Con estos dos, digamos Es salud total Porque uno es Como dijéramos De un auto La gasolina Las vitaminas Con todo Que no necesitas nada más que eso Y este es un reparador Dijéramos que el taller Que lo pone Precioso el auto Entonces con los dos Ya está O sea que te tomas esto Todos los días Y te pones como una moto Divinamente Y vamos ya Directamente Y luego, bueno Hay cosas más Para suplementos de comida De adelgazar Para otro tipo de deportistas Línea deportiva Línea de belleza también Pero mira Cuando estás bien por dentro Ya ves que yo me dedicaba antes A lo de la belleza Pero esto también rejuvenece Esto también ¿De qué te sirve además Estar muy estiradita Y luego estar toda Fregadita Tú lo tomas ¿No? Lo tomo totalmente A mí me quitó la alergia Se te ve Se te ve Porque se te ve Un color bonito Gracias Guapa, ¿verdad? A ti no te hace falta Pero bueno Todavía Todavía Dice Madre mía La de tiempo Que Pero casi podría ser mi nieta Bueno, tú Es que dices Que nieta Eso no se dice Aquí no hay ninguna abuela Nada más que mi madre La única Pero bueno ¿Y es una tienda online O tienes tienda física? Tienda online Online O sea que Y oportunidad de negocio Y comunidad de consumo Recompensas Aquí por recomendar Si ganas Entonces bueno Bueno, bueno Un montón de cosas Otro día les cuento más Bien, entonces te lo tomas Cada día ¿Y cuánto tiempo Más o menos Es el que uno puede Empezar a ver el efecto? Para ver estos En un mes Las vitaminas Mirarlas enseguida Porque además No llevan ni cafeína Ni lo que Las de la calle De las farmacias Te ponen cafeína Y ginseng Para que te sientas bien Pero no es por la vitamina Aquí no lleva nada de eso Y este Mínimo tres meses Hay gente que Desde la primer semana Lo puede sentir Pero hay que combinarlos ¿No? Es que te digo Son diferentes Uno es un regenerador celular Básicamente Y el otro Pues también El regenerador celular Es la botella ¿No? Es este Que sabe delicioso Y se toma un poquitito Diario Un poquito diario Así como un chupitito ¿No? Sí Vale Y el otro En pastillas No, son polvos Polvos que lo disuelves Que se echan en agua Entonces para la gente Que tiene problemas Están nuevos Para la gente que tiene Por ejemplo Problemas para Gracias Tragar pastillas Pues esto Y sabe delicioso ¿Ah sí? En agüito Bueno, mira Pruébalo Moringa oleifera blend Vale Lo voy a probar Vale Bueno Oye Muy bien Una emprendedora Un aplauso Gracias Tenemos otra emprendedora También Ella es Mariana Roldán Y ella A pesar de que lleva Unos añitos Y habrá hecho Muchísimas cosas Que nos va a contar Alguna por lo menos Porque si no Es dificilísimo Ella tiene Una empresa De eventos sociales O TKM Social Events Con una socia tuya Buenas tardes Mariana Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Y sí Es verdad Acabamos de inaugurar Nuestra empresa Que se llama TKM Social Events Dedicamos a Eventos sociales Infantiles Nos estamos enfocando Ahora a eso Que son Pijamadas Infantiles Entonces llevamos Unos tipis Que son unas casitas De indios O unas casitas De campaña A las casas De las mamis Y ahí los niños Pasan unas noches Increíbles Porque les damos Su linterna Les ponemos Su merienda En fin Y además Llevamos actividades Pintacaras Karaoke Lo que ellos quieran Pero vais a las casas O al hacer las fiestas Vamos a hacer Vamos a las casas Hacer las fiestas ahí Porque los niños Se quedan dormidos Se quedan a dormir Es una pijamada Se quedan a dormir ahí Y vamos Se la pasan Super, super bomba Acá vamos a hacer La inauguración ¿Y para adultos No hacéis fiesta de pijama? Pues fíjate Que nos han pedido Fiesta de pijama Para adultos Tenemos una fiesta ¡A mí me encantaría! Claro Y la vamos a hacer La vamos a hacer Tenemos una para julio Que nos han pedido Y bueno Somos dos chicas Emprendedoras Mi socia Que se llama Gracia Núñez Que es una española Super maja Nos entendemos Super bien Y tuvimos esta idea Juntas Y bueno Estamos super, super contentas Con esta Con esta Y yo sé de alguien Que está ahí Sentado Que le encantaría La idea De los pijamas Claro ¿No Juan? Ahí Porque para que no sé Si puede dar toda la vuelta Y venir por aquí Igual puede dar la vuelta Y se lo preguntamos Pero yo estoy segura Que le encantaría ¿Cómo? ¿Lo va a lanzar? ¿Me lo va a lanzar? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ey, pero bueno Es que es muy vergonzoso Ay, 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 ay Pipo ¿Qué? Pipo, tú has escuchado Lo que esta señorita Nos estaba contando Pues sí A mí me gustan mucho Las fiestas de pijama Claro Te das cuenta ¿Cuándo me haces? Espérame Tienes que decir Oye Tú no las conoces, ¿no? No Pero ¿Dónde estoy? A ver, Pipo Estás en la televisión ¿Qué? Pero Pero Yo soy muy vergonzoso Patri No ¿Qué dices? Si tú Tú tienes que saber Donde yo vengo Todos los jueves Con Ariana Y con Ivana Uy Es verdad Esta es Ivana Hola, bonita ¿Tú me darías un besito? Sí Uy Y Y Y Ella Esto es Ariana, ¿no? Claro Si tú las ves siempre Hay que ver los programas Uy Qué bien ¿Otro besito? Claro Hola Uy Bueno A mí me gusta mucho Lo de la fiesta de pijamas ¿Vale? Entonces Quiero que me lo sigas contando Por favor Vale Patri Y tu pregunta Tú me traes La cosa que haces ¿Qué le vas a hacer? Nosotros Porque a él le encantan las fiestas Le encantan Se le pasa bomba Pues eso Nosotros llevamos Las casitas tipi O lo que es lo mismo Las casitas de campaña Hacemos la temática Que nos pide la mami Temática de indios De cowboys Unicornio Que ahora está de supermoda De la temática que quieran Nos dedicamos a decorar todo Con luces Ponemos una mesa de servicio Con su merienda Y con un set Que es de noche Que se compone De un antifaz Un cepillo de dientes Que es un set de limpieza Una toallita Y bueno Las niñas Se la pasan Super bomba Y los niños Bueno Fenomenal Es lo que ahora estamos haciendo Así Súper contenta ¿Has visto cómo así? Hay que lavarse los dientes Sí, yo lo hago Tú me lo dices cada mañana Sí, pero eso es para que no se te olvide nunca ¿Vale? Vale, vale Pero yo quiero 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 que venga Espérate Tenemos que poner la fecha de tu cumpleaños ¿Vale? Sí ¿Cuándo? 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 Espera un momentito Tú vamos Tiene que ser sorpresa Pipo ¿No? ¿Qué hacemos? Díselo Díselo Que a mí no me hace mucho caso No tienes que ser tan impaciente No Tiene que esperar Cuando se pueda organizar Ya nuestra amiga nos comentará Y no te preocupes Que Patricia se encarga Vale Está bien Bueno Vale Tú también estás de acuerdo ¿No? Sí Vale, vale Bueno, pues yo voy a seguir Que yo os dejo con el programa Vale, vale, vale Vale ¿Y fiestas de empresa? Y fiestas de empresa O sea, hacemos eventos sociales De cualquier tipo Y de cualquier tipo Bodas Fiestas para adultos Despedidas de soltera Todo Y además Fiestas de empresa Lanzamientos de marca Lo que nos pidan Es lo que hacemos Y ahora estamos de promoción Porque estamos de fiesta Estamos de inauguración Y estamos dando el 25% de descuento A las personas que se pongan en contacto con nosotros Hasta el 30 de mayo de este mes Y si nos siguen por redes sociales Vamos a sortear una fiesta Una fiesta Una pijamada Entonces, bueno Bueno Síganos por las redes sociales TKM Social Events En Instagram Y Facebook Bueno Muy bien Un aplauso ¿No? Fantástico Tú también puedes aplaudir ¿Vale? Sí, sí Bien Marvino de Kibu Perfecto Bueno Y de las fiestas de niños Calla un poquito ahora De las fiestas de niños Y de la belleza Nos vamos a la comida Que ahora no veas el hambre que da Narciso del Río Buenas tardes Buenas tardes Vaya nombrecito Lo del Narciso del Río Bueno, Narciso del Río de Jesús Del Río Muedano O sea que es más largo aún Ponte el micro Repite tu nombre ahí Bueno Narciso del Río del Muedano Narciso de Jesús del Río Muedano Y bueno Nombrecito pequeño Un poco largo Pero Sí, ¿no? Con pegue Con pegue Y me ha dicho un pajarito Que tienes un restaurante Thai Rice El Biria Sí, es correcto Abrimos un restaurante Hace cuatro años En 2015 En El Biria Con la ayuda de Pues de muchísimos Este Promotores Por ejemplo Tenemos a Grace Grace que nos ha ayudado Que es este Nuestra socia Ah, eso porque Tenéis que saber Que Mariana Tiene una socia Que se llama Gracia Muñoz Exacto Núñez Bueno, Núñez Tú no digas nada Que el esco Luego me regaña Cuando me equivoco Un montón Es muy crítico Núñez ¿No? Núñez Bien, que es socia tuya Que no ha querido salir Pero está ahí Son las dos socias Un aplauso también Un aplauso Bueno, estamos en El Biria Para atenderles A cualquiera de todos ustedes Es un restaurante tailandés Sin pretensiones Un restaurante Honesto Limpio Y una comida sana Y saludable Para mantener Todas estas bellezas Que tenemos aquí enfrente Muy bien Muy bien ¿Qué tipo de comida? Thai Tenemos noodles Tenemos arroz Proteína A base de usada De pollo Langostinos Y ternera Pero Básicamente servimos comida Con mucho sabor Muy bien ¿No? Pues Vamos a tener que ir a probarlo ¿No? Por favor Por favor Oye, tú Muy recomendable Muy recomendable Tenemos que ir Sí, totalmente Está en El Biria, ¿no? Estamos en El Biria Pero Más que nada Yo soy fan de su programa O sea, yo vine aquí No tanto para promocionar ¿Ah, no? No, no, no Yo he venido aquí Porque el presentador Se llama Oscar Horacio ¿No? Sí Oscar Oscar Que te estará viendo ahora Te estará viendo ahora Y me gusta muchísimo Su programa Además de que Bueno, y además Pues siempre tiene Las presentadoras O las conductoras de televisión Sí Que se llaman aquí Este, las Presentadoras Las presentadoras Presentadoras Siempre pues son muy atractivas Muy guapas Con mucho juego Y me llamó la curiosidad Así que Mucho juego Sí, ¿no? Bien Y bueno Y encantado la verdad De que De la invitación Y tenéis un programa estupendo Que yo lo sigo, ¿eh? Tú nos sigues, ¿no? Yo lo sigo Como Bueno, un montón de seguidores Altos Que tenemos Habéis visto Qué contento Aprovecho Hago los saludos Claro Que les encanta Por favor Sí, me acuerdo A ver Saludamos A Nando Diego Paolo Un italiano Tenemos también Paul Mike Miguel Mick Tomás Tomás Y los que tienen Un nickname Un poco raro Tenemos Escloruro Siempre que nos sigue Comenta Y otro Que tiene un nombre Más raro todavía Que es Sacks 888 No sé Tiene 488 Rubén Rubén Hola Paco Alonso Muy bien Sí, sí Yo lo sé Que los leo Que los leo Estudiado, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bueno Pues chicos Un aplauso Y chicas para todos Claro, claro Y salud a quien Falta alguien No, no Un aplauso para todos Bien Y bueno Estoy encantada Tenemos que ir a conocer Tu restaurante Por favor Diles exactamente Donde está Bueno, nosotros Nos encontramos En Elbiria Justo enfrente Hotel Don Carlos Esto es un centro comercial Centro comercial Pinogol Creo que ya saben Donde es Y es una zona De restaurantes Hay variedad De restaurantes Pasen a visitarnos Vale Les atenderemos Con muchísimo gusto Y bueno Tú llevas tantos años Aquí Como los que llevan ellas Sumados Nueve años Diez años Y tú diecinueve Diecinueve años Pues ole por los mexicanos Integrados en Marbella Un aplauso Gracias Volvemos enseguida Marbella te quiero We love We love We love Marbella Vive Marbella Sincronización Des Finders Gracias. ¡Aplausos para Marbella! Bueno, y seguimos aquí con un montón de cosas más que nos tiene que contar Arianna y nos tiene que contar Ivana. Sí, por favor, porque me han dicho que hay cosas de niños. ¡Claro! Bueno, de niños y de animales. ¡Oh, bien! ¡Claro que sí! Yo lo sé que tú te vas a poner muy contento porque tú pregúntale a ella lo que te va a contar, ¿verdad? A ver, cuéntale. Pues el domingo, día 2 de junio, habrá un evento de AAA, que es una asociación de animales. Y será un evento para recaudar dinero para su asociación. Y será de 12 a 7 de la tarde en la urbanización Taraje, en Mundo Manía. Y habrán, podrán ver cómo se adiestran animales, podrán comprar cosas para los animales y para niños, fiesta de espuma, un sorteo con premios súper especiales, muchísimas más cosas que muchas sorpresas. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Yo quiero! ¡Bien! ¿Y te puedo ir? Sí, pueden ir todos los animales, pueden ir a ver los animales que hay allí, en adopción, si quieren adoptar, pueden adoptar. O sea que... O sea que pueden adoptar, pero a mí no, ¿eh? No. No, no, no. Yo ya estoy adoptando. Tú no, tú ya estás conmigo. ¡Claro, yo sí! Yo tengo casa. Claro, no, no, él no, él no, él no. Solo eso. Bien, repíteles el día, el lugar. El día 2, en Mundo Manía, Urbanización Taraje, en Estepona, que sería de 12 a 7 de la tarde. Eso es. Y con esto queremos mandar un fuerte aplauso para Estepona, que nos siguen. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Y qué más tenemos? Tenemos el viernes 31 de mayo, en Málaga, de 18 a 20 y 30, una charla sobre el acoso escolar. El evento se llama No son cosas de niños. Y será en el salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal, Paseo de Redín 1. La entrada es gratuita. Y la charla la imparte Rafael Romero, que es el director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar. Así que es muy importante porque... ¿Verdad que sí? Es un tema que la verdad que siempre se habla, pero yo creo que no lo suficiente, porque pasa en todos los colegios. Los que tienen niños, yo no tengo, pero los que tienen niños lo saben muy bien, que es un tema que es importante afrontar con los niños, inclusive. De hecho, esta charla es apta para todos los públicos, también para los niños. Es gratuita. Así que pueden ir los padres con sus niños el viernes 31 de mayo, de 18 a 20 a 30. Bueno, pues ya tenemos dos cosas, en Málaga y en Estepona. Pero iros por ahí, mirad, porque hay muchas cosas más, eventos solidarios, como por ejemplo uno que organiza también la Cruz Roja, que es donde monólogos, donde hay un montón de artistas haciendo monólogos y es algo muy solidario también. Seguir haciéndolo, que Marbella te quiero, está con todos vosotros. ¡Aplausos! Y volvemos hoy con nuestra máquina fantástica del sonido, con válvulas, ¿verdad? Muy bien, un aplauso para Stephen Robinson. Para nuestra traductora y experta en moda y bloguera, Lidia Preston-Sweeney. Muy bien, lo he dicho muy bien. Lo he dicho bien, ¿no? Es que... Estás mejorando con el inglés, ¿eh? Se ve que te estás aplicando. Muy bien. Que te escucho a ti, que el otro día te he escuchado, y entonces, bueno, pues voy practicando un poquito. Y presentanosla tú a ella. Bueno, y aquí tenemos Dana Nova, que es una gran artista austríaca, que ella también ya lleva tiempo aquí en Marbella. Somos muy buenas amigas y yo estoy encantada de que por fin haya venido a nuestro programa. Así que bienvenida, Dana, también. Pues, bueno, pues muy bien. Pues mira, comienza tú con Dana, pásale el micro, ¿no? Comienza tú con ella, y aquí es tu amiga, además, y bueno, y tú ya sabes así que preguntarle o que nos cuente. Sí, sí, ya hace un poco, pero aquí tengo algo mejor para leer, casi un trocito para presentarla bien. Vale, pues venga. Entonces, aquí tenemos, bueno, Dana Nova, nacida en Viena, en Austria. Se licenció en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo. Y ha mostrado su trabajo en varias exposiciones internacionales, mezclando técnicas clásicas con métodos más modernos, como es el collage e instalaciones. Sus obras son siempre un estallido de gran creatividad. Y la parte importante que quiero decir es que, en cuanto a la pintura, parte de una técnica muy especial en la que combina la aplicación de color a inensuales texturas, transmitiendo así su sensibilidad única y convirtiendo cada obra en un manifiesto de gran belleza poética. Eso, ahora Juan los pone ahí. De lo que ella nos ha dicho, Ariadna, está mostrado ahí en ese cuadro. Eso es. Me gustaría que continuara ella. Exacto, Dana. Yo te puedo preguntar, ¿tu arte? ¿De dónde nace tu inspiración, digamos, para tu arte? Pues sí. Pero si quieres también explicarnos un poquito. Tú habla por aquí. Sí, me importa. Por si acaso, repito. Bueno, me gustaría que nos contara de dónde nace la inspiración para el arte que ella crea. Y luego comentara un poco el tipo de técnica que nos explicara un poco. Ahí va la pregunta. Bueno. Pues la verdad, desde tengo tres años, me encantó pintar. Ya siempre quería pintar como niña, cuando los otros querían jugar, hacer deporte, yo siempre quería pintar. Y la inspiración me sale cuando tengo la tela blanca. Empiezo con unos colores y luego desde esos colores se vienen formas y de eso sale un cuadro siempre. También yo a mí misma me sorprendo que pinto. Digamos, hay pintores que tienen un plan, hacen un dibujo, que saben exactamente qué quieren pintar. Y lo que hago es expresionismo. Y así a veces hay cosas que me inspiran, que veo y lo pongo en el cuadro. Pero normalmente me deja el guía de la energía que me transmite la tela. ¿A qué edad pintaste tu primer cuadro? Pues con tres años. ¡Tres añitos! Mira, Pepo, ¿has visto? ¡Olé! ¡Olé! ¡Con tres años! Y tú todavía no pintas. Sí, yo pinto. Bueno, puedes venir en un taller, le da clases, ¿eh? Estás invitado. ¿Has visto? ¡Oh! Mira qué bien. Sí, me gusta. Bien. Uy, uy, uy. A mí le gusta muchísimo, muchísimo pintar. ¿En serio? ¿A que sí? Sí, me encanta pintar. Yo lo sé, claro. Bueno, entonces vente. Le va a llevar al taller. Sí, vale. ¿Y quién más va a ir? Tú también, ¿verdad? Yo voy a intentarlo, sí. Vale, estáis todos bienvenidos, ¿eh? Yo también, seguro. Vamos todas, ¿no? Nos vamos todos juntos al taller, ¿vale? Sí, pero a ver, ¿puedo sentarme aquí? Claro que puedes sentarte aquí. Bueno, pero tú no muevas mucho las piernas. ¿Cómo que no muevas las piernas? No, porque luego te dicen que se te ven las braguitas. Ya, pero eso es por las minifaldas muy cortas, Pepo. Bueno. Más cuidadosa, así que hoy... ¿Has visto lo que dice Ariadna? Sí, no te preocupes. ¿Has visto? Por eso, hoy no le he dejado salir con la falda muy corta. Bueno, bueno, por eso ha venido, voy a controlarme. No, no, tú tranquilo, ¿vale? Vale, vale, yo sí, todos, todos. Claro que sí. Dana, tu último cuadro. Sí. Ibas a preguntarle, venga. Sí, te quería preguntar la técnica. Ah. Sí, qué materiales usas. Pues, la verdad, lo mezcló muchas técnicas. También cambio, depende de un cuadro. Hay cuadros que uso la témpera, que es una técnica antigua, que se hace con agua, con huevo y con aceite. Y es que han usado ya desde el principio, o pinto con óleo, o lo mezcló los dos. También mezcló con collage, con dibujos. Me dejó guía. Por eso te he preguntado, porque sé que mezclas un poco. No es lo habitual, digamos. Normalmente es más común pintar con siempre el mismo tipo de material, de color. En cambio, ella se mezcla muy interesante la explicación. Muy bien, como la vida misma. Si no, ¿te imaginas qué aburrimiento? Todo igual siempre, ¿no? Eso, a mí me gusta experimentar. Y la vida es, cada día es cambio, entonces hay que cambiar. Siempre tiene que ser eso. Me has hecho tú también la buena pregunta del último cuadro, porque ahora está justamente haciendo una serie nueva. Sí. ¿Cómo se llama? Cuéntanos tú. Pues son mujeres mágicas. Y cuánto será lista la serie. Hoy no he traído, porque me gustaría cuando está lista la serie. Vale. Pero está más realista como son mujeres. Nos quedamos con este, que es el que se ve y esperamos para ver mujeres mágicas. ¡Un aplauso, Dona! Muy bien. Y vamos con la máquina fantástica. Tú, quédate ahí un poquito, Pepo. Vale. A ver, con la máquina fantástica esta, esta es la misma del otro día, ¿no? El mismo que la última vez. Es la misma. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy maravilloso esta noche. Muchas gracias. ¡Hola! ¿Cómo estás, mis amigos? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Tu semana está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Y es genial estar en el programa. Y es un poquito, a ver, que también, aunque tenemos la traductora, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Estás feliz todos los días? Estoy muy feliz de estar aquí y de hablar sobre mis productos y mis amplificadores. De micro, mira, aquí, el micro, el micro, aquí, tú y yo aquí. Sí, genial. ¿Así? Ok. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz de estar aquí y hablar sobre mis amplificadores, que es un gran hobby y ahora se ha convertido un negocio. Pero no puedo pensar, casi que se estaba diciendo que sí. Casi, casi que... No. Bien. Pero pregúntale, esta máquina en realidad, aparte del tema de las válvulas, ¿qué tiene de diferente de un amplificador? ¿Qué es lo que le diferencia? ¿Qué es lo que le diferencia entre tus productos y tus máquinas y tus máquinas? ¿Qué es lo que le diferencia entre otros amplificadores? Sí, ok. ¿Por qué son diferentes? First of all, I think, quite nice to look at, but this is a, let's say, an aesthetic question. ¿Qué es lo que le diferencia entre los amplificadores y tus máquinas y tus máquinas y tus máquinas y tus máquinas y tus máquinas? El dice que estéticamente esto es más bonito, ¿sabes? Es que se ve más bonito, pero la verdad, la realidad es la diferencia y la calidad del sonido, que es superior con su máquina, porque tiene, como dice, es famoso, se conoce que los amplificadores con válvulas, tiene una, como dice, un sonido más claro, más caliente, más especial, el sonido, o sea, por aquí, el sonido, ¿dónde sale? ¿esto qué va? ¿cómo va conectado? ¿Dónde sale el sonido en la máquina? Ok, el sonido viene de algún otro instrumento, como un jugador de cd o un radio, y va a entrar a estas pequeñas válvulas en el frente, y esto hace el señal más lourado, y luego va a entrar a estas dos válvulas, las válvulas más louradas en el medio, y luego va a entrar a estas dos válvulas en el otro lado, para la izquierda y la derecha, para hacer el sonido para los escuchadores. Entonces el sonido empieza aquí, con las válvulas pequeñas, y sube de las cuatro válvulas pequeñas a esta válvula, y termina aquí, con la válvula de la izquierda y la derecha. Vale, y todo ese sonido en una cosa tan pequeña. ¿Y todo ese sonido en una pequeña máquina? Eh, perdón, ¿qué fue el...? ¿Y todo ese sonido en una pequeña máquina? Bueno, es relativamente pequeña. Había que serían muy grandes en el pasado, ¿sí? Pero, sí, este es, digamos, el tamaño mínimo que necesitas para hacer un amplificador de válvula. Ok, entonces que sí, que de una máquina tan pequeña sale todo ese sonido con alta calidad, que eran mucho más grandes en un pasado, y esta es la talla mínima que se necesita para hacer un amplificador con válvulas. Vale. Esa es la más pequeña que hay. Bien. Y un aparato así, ¿para qué tipo? ¿Es para un espacio determinado? ¿Para una casa? ¿Para un local? ¿Para qué utilidad sería? Sí, 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 sí. ¿Qué tipo de tamaño de amplificador sería? ¿Para un espacio, por ejemplo, para una casa? ¿O para un espacio más grande que eso? ¿Para una barra? ¿Para ejemplo aquí? No, ok. Bueno, este es el tamaño correcto para la buena escuchación doméstica. Así que, casas y barras, creo que para un establecimiento como este, que estamos trabajando en esta noche, probablemente necesitarías tres o cuatro de estas máquinas. Ok. Que este tamaño es ideal para las casas, para, a lo mejor, un bar, pero, por ejemplo, para un lugar de este tamaño, se necesitaría tres o cuatro de estas máquinas para... ¿Y se conectan unas a otras? ¿Y se conectan unas a otras? ¿Y se conectan unas a otras? Estarían conectadas en lo que se llamarían un daisy chain. Bien, ok. No sé qué es un daisy chain. ¿Todo? ¿Todo? Que estarían conectadas en lo que se llama un daisy chain. Ahora, un daisy chain son unas flores, la flor daisy, que yo no sé cuáles flores en español no tengo. Margarita. 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 Margaritas. Como una cadena de margaritas. Como una cadena de margaritas. Estarían conectados así, como un daisy chain. Eso, dice Juan. Sí. Él quería preguntar esta pregunta, Juan. ¿Qué potencia? ¿Qué potencia? ¿Qué potencia tiene el amplificador? Sí. Ok. El poder de un amplificador es en watts. Y, básicamente, esta máquina tiene 50 watts al canal. Por eso, por ejemplo, para una sala de esta tamaño, necesitarías tres o cuatro. Y, si estuvieras hablando de una discoteca, necesitarías varios cientos a varios mil watts. Así que necesitarías, en realidad, bastante de estas máquinas. Pero también hay más grandes de estas. Entonces, el poder de esta amplificadora es 50 watts. Eso es como se mide. Por eso, él dice que para un salón de este tamaño, se necesitaría tres o cuatro. Y, por ejemplo, una discoteca, se necesitaría muchos. Pero, igualmente, hay unas más grandes. Entonces, tampoco pondrías, como quien dice, 20 de estas, sino que... ¿Qué equivalencia tendría este con los watts? ¿Se te oye allí también? ¿Qué equivalencia tendría con los...? Vatios medivalidas con transistores. Con los vatios. ¿Qué equivalencia tendría con los otros amplificadores de transistores? ¿Qué equivalencia tendría con los amplificadores de transistores? Bueno, puedes obtener amplificadores de transistores para escuchar domésticos. También son alrededor de 50 a 100 watts por canal. Y, cuando vamos a ir a, digamos, discotecas y estadios, como concertos de rock, y cosas así, estamos hablando de miles de watts. Lo typical es, digamos, para un amplificador de transistores en concertos de rock, algo como 60,000 watts, todos juntos. Y necesitan un alquiler especial. ¿Qué equivalencia tendría con los amplificadores de transistores? Pero no usarías un amplificador como este, para ese tipo de aplicación. Ok, ok. Que el equivalente de, como dice, en... Los amplificadores de transistores, también se consiguen 50 y 100, pero, por ejemplo, si fuera un concierto de rock, esos son miles y miles de watts. Entonces, este producto no es adecuado para este tipo de cosas. Porque son muchos. Pues dile que este producto no es adecuado para eso, pero sí es adecuado para mi casa. Está perfecto. Sí, sí, sí. Pero pesa un poco, que lo sepáis. Así que, no nos lo llevamos, pero en ello estoy. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Muy bien! Y, oye, tú ahí, ¿qué haces? A ver, ¿tú qué haces ahí? Sí. Pues, pues, pues que tú te has ido y me has dejado. No, no, pero yo te he dejado aquí, a ver, con Ariana y con Ivana. Por eso... Bueno, menos mal que has estado calladito. Sí. Solo para despedir este bloque. Y ya es la hora de irte a dormir. ¿Vale? ¡Bueno! ¡Bueno! Sí, sí. Así que tú diles adiós. Tú diles adiós ahí, a ellos, porque ahora tenemos un pedazo de sorpresón que recién llegado de Málaga y unas cosas preciosas. Y ya eso no es apto para niños. Bueno, vale, pues nada. Que, chicos, que nos vemos la próxima. Que cuidármelas a las tres. Eso es. ¡Y nos vemos enseguida! Marbella, te quiero. We love, we love, we love Marbella. ¡Vive Marbella! Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensándolo, que dentro de un momentito nos lo va a decir alguien muy amigo nuestro y que está aquí. Pero primero recordaros que estamos en este fantástico restaurante, en Dos Marbella, donde se hacen los eventos más maravillosos, con tres espacios. ¿Te acuerdas, Ariana? Que lo recordábamos, ¿no? ¿Y sabéis quién va a venir al aniversario de Dos Marbella a cantar? ¡Uy! Espero no perdérmelo. Esa que cantaba aquella canción de, si nos dejan, nos vamos a querer. Bueno, Tamara, Tamara va a venir aquí a Dos Marbella, ¿cuándo? El 30 de mayo. Impresionante, una cena aniversario y además presentado por Luis Royan. 50 oritos, nada más. Podéis iros apuntando ahí y venir ese día. Boleros, canciones y el nuevo look, el nuevo look de Tamara. ¡Un aplauso para dos! Y ahora viene el momento fantástico de los tocados, de la comida. ¿Y de quién? De nuestro gran amigo y gran artista, Honman, que ha venido a visitarnos con una gran amiga. Muy buenas tardes. Bueno, hacer un inciso, bueno, buenas tardes a todos. Hacer un inciso que el día 30 viene Tamara, pero a la siguiente semana estoy yo. Así que se podéis apuntar también, ¿eh? Esa sí que os pongo falta. Como no estéis. Porque en esa sí que prometemos estar. Hombre, traigo el espectáculo nuevo que se llama Nuestra Gran Noche. Perdón, La Música de tu Vida, que es la segunda parte de Nuestra Gran Noche. Tributo a los 70, 80 y 90. Donde vamos a cantar, vamos a bailar y la vamos a pasar genial entre todos. Bueno, tú sabes que aquí en Marbella tienes tu club de fans total y absoluto, ¿no? Por supuesto, yo a Marbella es mi segunda casa. Cada vez que vengo la verdad que es un placer. Y bueno, el día 29 de junio, por supuesto, también estaremos en Tánger, que tú presentas la gala. Exacto, con Pipi Estrada. Con Pipi Estrada en la gala de Ningún Niño Sin Techo. En el año pasado tuve la suerte de dar un concierto maravilloso y este año, pues repito, y bueno, compartiré cartel con el maestro Joaquín Párez Obregón, donde va a ser una maravilla. Yo creo que toda la gente que todavía tenga ganas de pasar un fin de semana maravilloso en Tánger, os invito a que vengáis a Tánger y yo creo que va a ser maravilloso. El 29 de junio. De junio, por supuesto. Bien, ¿vas a hacer otra vez como el año pasado o vas a terminar levantando a todo el mundo de las mesas, todo el mundo bailando? Bueno, lo que haces siempre en cada concierto, evidentemente. Bueno, yo creo que eso es parte de Hoffman, ¿no? Está el Hoffman serio del teatro y después está Hoffman el divertido de las fiestas, el de los eventos de entrega de premios, que es algo totalmente diferente a lo que la gente está acostumbrada a verme cuando va al teatro. Aunque una vez fusioné, que tú estuviste en el teatro viéndome este mismo espectáculo con 14 músicos en directo y fue una pasada. Impresionante, sí, impresionante, lo recuerdo. ¿Cuánta energía pierde un artista cuando hace lo que tú haces, cuando tiene que comunicar tanta alegría a la gente, cuando levantas tantas masas? Bueno, yo creo que, yo siempre digo que hay cantantes y hay artistas. Esto te tiene que gustar y cuando tú te entregas al público, te entregas al máximo y la gente automáticamente recibe lo que tú le das. Y entonces automáticamente es una conexión de energía que la música transmite a todo el mundo y al final, pues, la gente le llega, ¿no? Y cuando le llega la gente se vuelve eufórica. Pero no solamente aquí en España, donde voy a cada país, a cada lugar donde doy un concierto es eso, ¿no? Entonces todo el mundo me pregunta que qué les doy. Yo digo, les doy música, les doy arte, les doy amor, que es lo que la gente está falta hoy en día. ¿Empezaste muy chiquito a cantar? Bueno, yo empecé cantando desde los 10 años. Lo que pasa es que no fue hasta hace 7, que he cumplido, en febrero he cumplido 7 años de carrera artística, de los cuales, pues, estoy muy feliz por todo el reconocimiento que he tenido este año, en tanto el año pasado como este, los premios que se me han dado y la verdad que estoy feliz y contento. ¿Tu madre qué te decía cuando cantabas? Mi madre le encantaba. Mi padre también. Vengo de una familia, mi padre cantaba divinamente, de chico y después de adulto también, pero nunca se dedicó a ello. Tengo primas de mi padre que cantan flamenco que te mueres. Y yo creo que eso viene un poco también de las de familia, ¿no? Que lo tienes ahí metido. Eso está ahí, claro. ¿Y próximos proyectos o conciertos? Pues próximos conciertos, bueno, el día 22 estoy en la Sagaleta, en la gala Flamatur, ¿no? Fundatul. Ah, la de Fundatul. La de Fundatul, perdona. Sí, sí, la hemos visto. Quedaré un concierto maravilloso el día 22. El día 5, no, al siguiente semana estoy aquí en Dos Marbella. Luego el día 29 estamos en Tanger. El 5 de julio estamos en Málaga. El día de los fuegos, el 14, estoy en el Real Club Mediterráneo con mi espectáculo A Mi Manera, Flamenco. Voy a estar tres días de... el lunes, miércoles y viernes de feria. Voy en agosto, voy a estar en un sitio magnífico nuevo que se llama Castaño Oscuro, que hago el café-teatro, la música de nuestra vida. Y un sitio increíble. Y después nos vamos rumbo a Chile, donde voy a estar dando dos conciertos en Chile, en Santiago de Chile, con el maestro Bustillo. Luego seguramente volvemos a Nueva York, Miami y volveremos en diciembre a pasar fin de año en una gran fiesta que haremos en Málaga, si Dios quiere. Bueno, 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 vaya programa, ¿eh? Nosotras nos tenemos que preparar junto con todo el Club de Fans que tienes aquí en Marbella. Así que vamos a ir sabiendo el sitio y vamos a ir siguiéndote todo lo que podamos. Por supuesto, vosotras sois las incondicionales. De hecho, aquí veo muchas fans que han venido a verme. Olivia, a Sonsoles, maravillosa, que son... ¿Cómo es tu grito de guerra? ¿Cómo es? Ay, 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 home and lo que hay. Ay, 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 home and lo que hay. Muy bien. Hombre, yo me vengo arriba y no se lo doy todo. Bueno, prométeme entonces que hoy no te vas todavía de aquí, que me tienes que presentar al artífice de estos tocados maravillosos. Hombre, por supuesto. Y que nos vas a ayudar a despedir el programa como Dios manda. Hombre, claro, por supuesto. Yo estoy feliz porque, como bien dijiste tú al principio del programa, es un lujo estar con, tener esta casa aquí con nosotros en Marbella, como es la firma Rosario Berrocal, que lleva más de 28 años, de los cuales son grandes amigas mías, tanto su madre como su hija. Y tengo la suerte de que son las que me fabrican algunos complementos de mis espectáculos y algunos sombreros cuando vamos a la fiesta de Cristina Sekelin, la fiesta de primavera, pues todos los sombreros y los tocados son de la firma Berrocal, de los cuales siempre es un placer llevar un sombrero o algún tocado de los que hacen esta firma, de los cuales tengo la suerte de ser parte de esa familia, ¿no? Aparte también esta firma no solamente de tener una firma en Málaga, en varias ciudades también y sobre todo fueron los artífices del cuerpo diplomático cuando se casó el príncipe Felipe y doña Leticia de hacer parte de los tocados y las pamelas que se hizo. ¿Todo eso llevamos sobre la cabeza nosotros? Todo eso. Bueno, bueno. Pero yo creo que mejor que te lo cuente Beatriz, que está aquí representando a la firma Berrocal. Beatriz, que tú mucho, mucho nos has puesto a nosotros, pero tú no te has puesto ninguno, ¿eh? No, el problema es que les pasa tanto a su madre como a Rosario, como a Beatriz. Son tan grandes que nunca las vas a ver por ningún sitio. Ellas siempre son todo lo que veis. Su representación está en los tocados y en todo. Y también son un poco, es un poquito vergonzosa. Muy bueno, pero... Oye, Hoffman, yo la presión en que tenga que presentarme a alguien, quiero que me presentes tú también. Hombre, a ti te presentaría maravillosamente. Allá hay amor, ¿eh? Allá hay amor y amistad, ¿eh? Hombre, cuando la amistad emana por tu cuerpo, el corazón transmite al cerebro lo que tú quieres expresar. Y lo transmites como cuando cantas, igual. Muy bien. Así que recibamos un fuerte aplauso a Beatriz Berrocal. ¡Aplausos! Siempre me gustó hacer esto aquí. ¡Sí, love! Muy bien, fantástico. Bueno, pues yo estoy encantada que me hayáis invitado hoy a estar con vosotros. Desde luego, no ha sido una sorpresa. Y siempre que estoy acompañada de mi amigo, querido Hoffman, es espectacular. Bueno, quiero que veáis cómo estáis de preciosas, de guapísimas, que eso es lo que queremos siempre. Rosario, mi madre, que en este caso hoy no ha podido acompañarnos y tal. Pero nosotras queremos poneros preciosas, guapísimas. Quiero que... Vale, mira, yo te voy a proponer algo. Exactamente. Mientras tú nos estás contando, mientras tú estás contando esto, lo que llevamos puesto cada una, van a venir por aquí, venga, venid por aquí, Olivia, Olivia, Susana, por allí detrás, salir, ahí, desfilar, desfilar, esos sombreros maravillosos, mientras ella los cuenta. Este sombrero se llama sombrero Pamela Vulcano. Es una pamela de ala bastante ancha, recogida en la parte central, que despeja toda la parte de la cara. Una copita bastante baja para no dar demasiada altura y con una proyección lineal en diagonal para dar y estilizar un poco la figura. Yo creo que está guapísima, el color le sienta fantásticamente, acompaña el traje y todo. Ha sido casual, pero bueno, creo que hemos acertado. Y bueno, date la vuelta porque te queda, vamos. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Y a ver, el de Susana me gusta todavía mucho. Sí, Susana, también otra sorpresa porque parece que, bueno, a mí me encanta hacer cosas para ella porque está guapísima. El color le sienta fantásticamente, creo que no hemos podido acertar más con este modelo. Mira, mira, parece, claro, increíble. Todo está hecho con una pluma de mud rodeada de todo el ala. Y luego lleva unos detalles de unos lacitos con unos toques de cristal de Varozky en el centro, no sé si se podrá apreciar, pero creo que está... Baja la cabeza un poquito así. Exactamente. Bueno, así. Con el corte de pelo fantástico también, el pelo siempre retirado, en este caso, para que pueda lucir la parte del cuello. O sea, y ahora a ver, Olivia, o sea, tú antes le estabas diciendo también, Olivia pasa por ahí. Olivia, aunque hoy viene con un print animal, no podíamos dar también más acertado el color del rosa empolvado que le sienta a ella estupendamente. A ella le gustan mucho los sombreros. Es muy cómodo, es un sombrero muy cómodo de llevar, es un poco más alta la copa también, con una línea un poquito en diagonal, pero el material tiene mucha transparencia, es muy ligero y bueno, pues le sienta también fantásticamente, desde luego. Bueno, entonces Beatriz, ¿podríamos decir que cada sombrero, cada tocado debe llevar un peinado diferente? Sí, puede llevar un peinado diferente. De hecho, cada sombrero que ha tocado, hay un tocado para cada mujer y cada sombrero para una mujer. No todo el mundo puede ponerse el mismo sombrero. Bueno, sí recomiendo siempre no llevar el pelo demasiado por encima de los hombros porque acorta un poco la figura. Sí, estiliza mucho más despejar la parte del cuello y os vais a ver mucho más esbelta. También el sombrero hay que llevarlo de una manera bastante, con una posición erguida, con la mirada muy alta. A ver, que tenemos... Ya, por ejemplo, pasáis, por supuesto. El bolso, por ejemplo, también acompaña mucho al detalle. Este no es un sombrero propiamente dicho, sino quizás podemos considerarlo más como un tocado porque, bueno, pues es una cosa un poquito también más lineal, más moderna, más estilizada y bueno, tenemos una línea también de bolsos en resina, en lacados, que son muy bonitos. Todas las partes de dentro están hechas en tejidos que podemos trabajar de una manera personalizada. Todo, se intenta hacer un pequeño acompañamiento para, bueno, pues para crear un conjunto. Exacto, al de Ariana, que también me gusta. Este es uno de mis preferidos, el color es potente. Es que le queda... Bueno, igual... Parece que está hecho para ella. Bueno, ella es un bellezón también, desde luego, pero mira, 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 mira. El color, en este caso ella sí lleva la melena un poco más larga, pero bueno, es un sombrero que despeja mucho la zona central, con lo cual, bueno, puedes permitirte llevar un poco el pelo mucho más suelto y menos recogido. Bueno, bueno. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Con este tocado. ¿Qué te toca a ti? Es que yo con el cable no me puedo mover, yo me quedo aquí, bueno, así. Bueno, tú también estás guapísima. Sí, claro. Con esa, los velillos, las raícillas a la cara. Sí, sí me puedo mover. Sí, puede, sí, puede. No sé, yo me muevo un montón, pero... Sí, sí, sí. Hola. Pero primero plano no, yo, bueno, sí, no importa. Ahí está, ¿cómo? Si no, ella puede hacerse primero y segundo plano, si quiere, desde luego. Totalmente. Está guapísima. Es un tocado que lleva una raícilla, la raícilla sienta muy bien, es una parte, bueno, es una pieza muy sensual, también da mucha transparencia y, bueno, a ella es que me queda fantástico, desde luego. Así que, bueno, os animo a que todas os pongáis cualquier cosa de esta línea. Representadoras, a modelos, todas, todas, muy bien, oye, Beatriz. Como el abregón, bióloga. Como el abregón. Tú como el abregón, bióloga, guionista, actriz, empresaria, lo tienes todo, cariño. Pues aquí somos, vamos, aquí somos muy pacíficas, ¿no? Pues totalmente, totalmente. Es que ver así, si por si acaso el programa se queda sin seguidores. Que lo dudo, que lo dudo que se quede sin seguidores. Por supuesto que no, y que sean muchos años más de programa. Sí, eso pensamos, eso seguimos. ¿Cuántos años lleváis? Pues bueno, llevamos ya 28 años en el sector. Es decir, yo casi que voy a ser la segunda generación, esto lo iniciaron mi madre, Rosario, y bueno, yo empecé con ella de una manera casual, hasta que de repente ya no me fue todo en casual y ya estábamos las dos allí haciendo creaciones en conjunto. Y bueno, pues aquí seguimos. ¿Nos la vas a traer un día, Rosario? La próxima vez. ¿La podemos mandar un besazo y un aplauso a Rosario? Le vamos a mandar un besazo muy fuerte, sí. Oye, tu hija, un encanto. Pero queremos, Rosario, tu hija, un encanto. Pero queremos que vengas tú aquí con un sombrero maravilloso y vengas al programa. Seguro, ¿no? Muy bien, gracias. Si viniera Rosario, vas a flipar porque es la mujer que le queda bien todos los sombreros, todos los tocados y todo lo que se pone. Me lo he imaginado, me lo he imaginado. Por eso digo que... Todo, o sea, todo lo que se pone le queda perfecto. Todo, ¿no? Y yo le digo, pero ¿cómo lo hace? Ella siempre dice, pequeñita, pero me queda todo bien. Claro, sí, ¿no? Yo creo que le pasa un poco como a ella también. Bueno, a todas, es que la verdad que a todas os queda perfecto. Pero yo que la tengo aquí, os tengo ahí amarillo. Wow, estoy encantada. Claro, yo no me veo, pero... Yo tampoco. Pero te he traído otro amigo. Eso es. Te he traído otro amigo. Es que ese amigo es especial. Hombre, totalmente especial. Porque no es cualquier persona, además. Y tiene un negocio fantástico, pero además yo es que a su padre lo quiero mucho, como lo quieres tú también. Of course. Yo creo que los queremos todos. Los queremos todos. Por cierto, vamos a aprovechar a mandarle un beso a José Luis. José Luis. Que te queremos muchísimo. José Luis, bravo. Te queremos un día, pero un aplauso también. Hombre, claro, por supuesto. Y de buen padre a buen hijo. Y no puedo dejar de tener esta tarde con nosotros, bueno, esta tarde noche, a este gran chef, cocinero, empresario, emprendedor, con una calidad humana y con una gran profesionalidad como es Iván Bravo. Muy bien. Así que un fuerte aplauso para él. Te lo dejo para que él la pueda hablar. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Pues sí que sigo diciendo que un poquito que te pareces a tu padre. Sí, soy un poco su hermano pequeño. Por supuesto, sois, no, eres tan guapo como él, en serio, sí, 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 muchísimo. Ahí me quedo, a mitad de camino, él tiene mucho arte. Toma a mitad de camino, no, no, yo ya te estoy viendo también el arte, que te lo estabas pasando genial aquí. Aquí estamos disfrutando, aquí estamos disfrutando. Cuando te has sentado estabas como más así, hace ya cinco minutos ya te he visto yo ahí sonriendo, perfecto. Sí, sí, la verdad que lo estamos pasando muy bien, ¿sabes? La verdad que se han traído aquí muchos artistas y muchos invitados con mucho carisma y la verdad que lo estamos pasando estupendamente. Y para ser empresario, chef y todas estas cosas que ha dicho Hoffman, ¿llevas poquito tiempo con el último negocio o no es el último negocio? A ver, el último hasta ahora, sí. Hasta ahora. Bocana Pich, apuntar ese nombre, que este verano va a ser la bomba. Ha abierto las puertas el 5 de febrero y está en el Paseo Marítimo de Marbella, en el número 2, donde está la playa La Fontanilla. Y bueno, es un negocio súper chulo, digamos que es un restaurante Beach Club. Y bueno, donde la calidad apremia y donde la calidez también se aprecia un mogollón, pues por las maderas, los palos, las cuerdas, que bueno, que te permiten estar cómodo, tranquilo, en un ambiente a primera línea de playa. No primera línea de playa, sino en playa, donde te ponen al pie de arena, escuchando las olas del mar y la verdad que está genial. ¿Y el tipo de comida? Pues mira, tiene una cocina en la que puedes encontrar de todo. ¿Por qué? Pues porque yendo a la playa esperas encontrar lo que es la línea de mar, de chiringuito, en el sentido de espetos, arroces, fritura. Y bueno, al mismo tiempo tenemos una línea más moderna, como son los tartares, los marinados, los ceviches y unos platos de cordero, de carne, de salón, de atún de almadraba. O sea, la verdad que tenemos unos platacos tremendos. Entonces, lo tenemos todo ahí en fusión, ¿sabes? Lo tradicional y lo nuevo, lo old school. ¿Todo eso? Es que a estas horas contarnos eso, Iván, es muy peligroso. A la hora de la cena, a la hora de la cena. Es muy peligroso porque nos está entrando un kiribagi por el estómago. Tendríamos que decir esta noche que bienaventurados seamos entre todas las mujeres, ¿no? Sí, sí. Estoy aquí de lujo, ¿sabes? Entre tanta mujer, entre tanta mujer guapa y entre tantas piernas bonitas. Y entre tantos sombreros y tantas plumas. Lo digo todo. ¿Cómo, cómo que ha dicho? Repite, repite. Lo de Pluma lo dirás por los sombreros, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿qué sería por todos estos momentos si no nos riésemos hasta de nosotros mismos? ¿Qué podríamos hacer entonces, no? Ya veo. Claro, hay que hacerlo. Iván, síguenos contando. ¿Lleváis abiertos, me has dicho, desde enero? Desde el 5 de febrero. 5 de febrero. Sí. ¿Tenéis algún tipo de música en directo? Mira, tenemos música en directo los jueves y los sábados, tenemos un rollito muy chulo, tenemos una artista que nos trae música con su guitarra de los años 80 aproximadamente. Ah, eso. Son versiones que está muy guay. Aparte, bueno, tenemos también una coctelería tremenda, ¿sabes? Aparte, la parte de arriba del restaurante es de coctelería fina y tienes unos 180 grados de vista limpia de mar. O sea, la verdad que está precioso. Y ves unos atardeceres increíbles. Bueno, bueno, bueno. Sí, pero te falta algo muy importante. Tendrás a esta artista de los 80, pero no tienes a Hoffman en tu establecimiento. Muy bien, eso, eso, eso. Por favor, ¿tú sabes lo que sería fusión de Iván y Hoffman en un mismo sitio? Ostras, pero tú sabes. Queda el compromiso hecho, ¿eh? Tú sabes que así haces eso y él va allí a cantarte. Solo tienes que escoger la fecha en que sea el mejor día. Y va a ser el mejor día de tu verano en tu restaurante. Y en la parte de la playa. Vamos, ¿me vas a ver bailar a la gente así en tu vida? ¿Para verano o me tengo que esperar a la vida? No, no, tengo huequecito. ¿Sabes contar? ¿Quién es? Ah, muy bien. Muy bien. Para hacer un poquito de resumen y que la gente lo sepa, se llama Bocana Beach. Estáis en... La playa de la Fontanilla, en el paseo marítimo de Marbella, número 2. Abierto de martes a domingo. Abierto todos los días de la semana, de 12 a 11 de la noche. Cocina en interrumpida. Todos los días estáis abiertos. Afirmativo. Muy bien. Así se hace. Así me gusta. Muy bien. Me parece perfecto. Allí se junta el español tardío que viene a comer a las 5 de la tarde y el guiri que viene a cenar a las 5 y media. Se juntan los dos. A ver, ahí. Todos los días. Yo estaba pensando, yo, ¿sabes qué pasa? Claro, me has dicho tú antes ya que los lunes a veces no suele estar y yo ya para mí digo, pues ya está, ya no voy los lunes. Y por eso estáis diciendo que está cerrado. No estás tú, pero bueno, estáis ahí. Sí, sí, ahí tengo el equipazo ahora mismo produciendo, trabajando, terminando de dar las cenas. Y la verdad que por la noche está súper chulo además también el ambiente que se crea. Pero si te encanta, además te encanta hacer eso, ¿no? Joder, llevo 24 años, no me ha encantado. Vengo de cocina, yo empecé con 17 en la cocina. ¿Por qué 17? Yo me voy a decir que empezaste con 8 o 9 años. Y bueno, la cocina es mi mundo, aunque ahora esté un poco más dirigiendo desde fuera. Lo suyo es el cuchillo. O sea, tú estás cocinando y estás fuera, las dos cosas. No, 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 yo vengo de cocina. Yo llevo ya año y medio ahora mismo sin cocinar porque dirijo ya desde fuera. Salí de cocina, he sido gran ambasador del Grupo Premium en el centro de Málaga. Muy bien. Donde ella ha sido gran cliente a mí, a él también. Oh, muy bien. Sí, y bueno, y ahora tengo allí a ese equipo con los restaurantes funcionando bastante bien y aquí me he venido con otro nuevo proyecto. Por eso estoy aquí ahora por Marbella. Bueno, pues nada, ir diciéndonos qué día, Hotman, Beatriz, chicas, que nos vamos a comer a Bocana Beach y a ver a Iván. Vamos, rápidamente. Lo vais a disfrutar. Que sí, Hotman, vámoslo. Hombre, por favor, eso, ya sea, en cuanto vayamos a un corte comercial, rápidamente vamos a cerrar la fecha. Ya estamos, ya estamos. Y nos vamos a ir a un grupo media Marbella, tenemos que ir a ese maravilloso lugar y donde la vamos a pasar súper, súper bien. Así que no os digo nada, tenéis una cita conmigo, con Iván, bueno, y con todos, por supuesto. ¿Eh? Muy bien. Gracias. Y nos vamos a ir a Marbella. Y aplausos para Marbella. Bueno, bueno, ya estamos llegando casi, no, estamos llegando al final, pero siempre rodeadas entre nosotras, ¿bien? Hola, chicas. Hola, a la Pati. No, sin antes, teníamos que recordarles algún evento musical, ¿no? Tenemos el evento de Aparenza. Aparenza, chicos, músicos, ya lo sabéis, que ya es la cuarta fiesta en Blaine Marbella. ¿Qué día la tenemos? 8 de junio, ¿no? Sí, el 8 de junio. En Blaine Marbella, que sabéis que es la discoteca de moda, donde hay una buena música, una terraza preciosa y donde la gente que trabaja allí y, sobre todo, nuestra querida amiga y amiga y amiga de Óscar, muy bien, Elena, que te echamos de menos últimamente. Y Gustavo lo están haciendo muy bien y estos chicos de Aparenza son fantásticos. Así que apuntar la fecha esa y empezar a ponernos en lista, porque después se llena de gente, ¿no? Claro, como la otra vez. Y buena música. Sí, sí, sí. A esta sí que vamos, ¿no? Sí, también. La última no nos la perdimos, ¿o sí, creo? Yo no me la he perdido y tú tampoco. No era cuando estábamos en la feria, en Zara, que ahora vamos a contarlo. Ahora lo vamos a contar muy rápidamente. Os tenemos que contar nuestro fin de semana, que ha sido un fin de semana muy largo, ¿no? Sí. Pero primero vamos, vamos a relajarnos. Sí, primero presentamos. ¿Relajamos un poquito con Olivia? Sí, con los masajes. ¿Sí? Olivia, cariño, buenas tardes. Hola, Patricia, buenas tardes. ¿Por qué no nos dices después de un estrés, pero estrés no, vacaciones, pero de esas que duermes muy poco? Eso, eso, que duermes muy poco. Bueno, os... El cuerpo se cansa y necesita un poco para relajarse. Eso es. Por esa razón. Pues primero que todo, os recomendaría el que tenga la oportunidad que vaya y visite un spa. ¿Un spa? Que se haga un circuito de spa, hay de todos los precios, en la ciudad tenemos muy buenos spas, no voy a decir nombres, pero hay de 4, 5 estrellas y de 3 estrellas. La persona que se lo pueda permitir que vaya a un spa, haga un pequeño circuito que haga todo el recorrido de las duchas, de las piscinas, lo más importante, que cuando termine ese circuito se pueda permitir hacerse un masaje, si puede, pues que me visite mi consulta. ¿Un masaje específico? Pues un masaje relajante, con aceites esenciales, vendría fenomenal. Y la que tenga un poquito, esté preocupada porque tiene retención de líquidos, pues que se haga un drenaje linfático, que también viene muy bien para esta época. ¿En todo en la misma sesión? Todo en la misma sesión, puede ser un masaje relajante y que le hagan énfasis en las piernas para drenar un poco la gente que tiene un poco de retención, que le haga un poco de drenaje también en la parte de la barriguita, que a veces tenemos un pequeño conflicto ahí con esa zona. Y sería fenomenal terminar ese circuito y ese día con un masaje, especialmente un masaje que les relaje, que entre como en sintonía para continuar la semana y ya enfrentar con mucha energía el fin de semana. Muy bien. Sería maravilloso. ¿Os vais a quedar con el consejo de Olivia? Porque estos son buenos consejos, pero no lo dejéis en el aire, no, no, ahí no lo dejéis. Apuntarlo bien y decir, me voy a tomar un descanso un día, ¿verdad? Sí. Me voy a coger una mañana y me la voy a tomar para mí y me voy a ir a un spa, que no son tan caros, que lo estamos diciendo. Hay muy económicos, desde 25 euros, 30 euros, un circuito de spa me parece, muy buen precio que hay en la ciudad. Bueno, pues apuntaros a eso, que va a ser buenísimo. ¡Muy buena idea! Muy bien, Olivia. ¡Lidia! Ella es que tenemos muchas cosas que contar un poco juntas, entonces, Alinda, evidentemente después del spa lo mejor que pueden hacer es irse y meterse un fin de semana en tu hotel, ¿no? Claro. Sí, eso también, pero también quiere decir, después de que me bailamos este fin de semana, yo necesitaba a ti para masajar mi pie, porque mi pie realmente necesitaba. Yo lo sé, pero que sí. Sí, y con la feria es como, tiene que estar en pie horas y horas y horas, o sea, sí, sí. Pero yo creo que Lidia no ha estado bailando, coge, coge el micro, no ha estado bailando el fin de semana, pero con tres niños y con un marido, ¿tú no necesitas una buena sesión de relax? Claro que sí, y retención de líquidos en la barriga, que acabas de decir exactamente lo que tengo yo, después de tres niños. No puedo controlar mucho lo del pan y de chocolate, entonces de vez en cuando aquí tengo retención. ¿Alguna vez te has estado varias veces en algún spa o no? Pues no, estaba con fisioterapia, la verdad, porque estaba con mal del cuello y eso, por lo de los niños, los embarazos y, bueno, me encantan los masajes, la verdad. Vale, pero tú recomiendas también que se vayan a un spa, que se tome un descanso. Claro que sí, claro que sí. Que dejen a los niños con el marido. Yo iría todas las semanas, claro que sí, me iría una vez por semana, si tuviera todo ese tiempo. ¿Tú puedes hacerlo de vez en cuando? ¿Le dejas a los niños a tu marido? Claro que sí, yo lo puedo hacer, mi esposo es muy bueno, sabes, en ese aspecto. Entonces, la próxima vez, entre desfile y desfile, ¿te vienes con nosotras de feria? Sí, me apunto, me apunto, seguro, seguro, me apunto. ¿O hacer la ruta del atún? Bueno, más espanso y necesitamos. ¿Cómo? ¡Ví, nos vamos a ir! Porque aquí nosotras, verdad, estuvimos juntas, no, Linda, pásale a Linda, verás, en la ruta del atún. En Zara de los atunes. Ah, era buenísimo. Pero me parece que Ariana comió mucho más de nosotros. Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto comió ella? El tema de la ruta, el tema de la ruta es que te dan esto. Yo puedo hacer este, lo he probado, este también. Con un montón de tapas ahí. Y claro, la pregunta es, tú ves aquí, es que ya lo sé que lo muevo mucho, pero ves aquí un montón de tapas, montonísimo, no sé cuántas. Y te dirías que... 43. 43. Estudiado. ¿Has probado 43 tapas? No, 30. Un momento, a ver, porque yo quiero saber dónde ha echado Ariana las 30 tapas que se ha comido de verdad este fin de semana. Ariana, os lo digo en serio, que nos encontrábamos, Linda y yo andábamos por ahí, buscando dónde tomar el sol, dónde descansar un poco. Sí, pero descansar un poco. Y ella paseaba de una a otra. ¿Habéis probado esta? Muy buena. Sí, mira, se muere de la risa. ¿No habéis estado en esta? Esta está muy buena. Esta lo oí yo diciendo, se ha comido todas, la he ido a probar todas, ¿no? Muchos. Casi, la próxima vez, voy un poco antes, voy a ir el viernes, voy el jueves. Se tiene más tiempo para que coma más. Creo que sí que vas a necesitar más tiempo. Una media de dos etapas por día, más o menos, bien. Entre la albuena y la cena, claro. Dos etapas. Bueno, nosotras es que veníamos de otro sitio. ¿Verdad, Linda? Sí, nos fuimos a la fera de Jerez, que era buenísimo. Eso es. Vestido en diflemenca, los dos y... Que parecíamos guiri, vamos. Sí, sí, porque... No sé si es porque ella va conmigo, yo voy con ella, que vamos las dos así por la feria y se creen que somos guiris. Pero tenemos cara de guiri, bueno, yo no sé, yo tengo cara de guiri. Y sí, pero como has dicho tú, al ir con ella... Al ir con ella ya se piensa. Ya, te mata. Bueno, pero... Como guiri a ti también. Ya que hablamos de la feria, deciros que la feria lo pasamos genial. Y que conocimos a los chicos más simpáticos que hay, bueno, en Bilbao y en Madrid. Sí, ¿verdad que sí, Linda? Sí, encontramos muy buena gente. Buenísimo. Y vamos a ir diciendo que de uno de sus nombres. Íñigo, un abrazo y un beso, que sois unos cracks. Íñaki. Íñaki. También para ti, que vamos, que no cambien nunca. Vale. ¿Quién más? Gustel. Pero no puedo pronunciar su nombre. Parece que no es su nombre, pero es Gustel. Gustahil, que ya me lo he aprendido. Gustahil, un besazo también, que sois fantásticos. Chuchi o Jesús, como queráis, ¿no? También, que ya estaréis ahí currando seguramente. Que acordaros de Jerez, que ha sido fantástico conoceros. Y, como no, Unai, que también estará ya currando. Y Juan Ramón, que es el único que está en Madrid. Pero no te preocupes, que pronto os traemos a todos a Marbella. Y si no, nos vamos a Madrid y de Madrid a Bilbao. Que gracias por la noche tan fantástica que pasamos con todos vosotros. Sois unos fenómenos. ¡Viva Bilbao y viva Madrid! Tanto, tanto, fijaros, tanto. Les gustó, como nos lo pasamos todos. Tan buena armonía, tan buena fiesta tuvimos, que al final, el sábado, se vinieron a Zara de los Atules. Y los he conocido. Que los has conocido. Estuvimos ahí y terminamos todos viendo a un gran artista. Ah, sí. En el chiringuito en la luna. En un chiringuito precioso. Con la luna llena también. Sí, por el sábado. ¿Y quién era él? ¡Nolasco! Así que desde aquí, Nolasco, te mandamos un aplauso y te mandamos un beso. Que vamos, que si el concierto en Marbella, ahí debajo de... ¿Dónde está el...? ¿Cómo se llama el sitio este? Ahora me ha pasado a mí como antes a Hoffman. La Puerta Príncipe, que estuvo cantando. Estuvo bien. Pero no os podéis imaginar el de allí. El de Zara de los Atunes, en la luna. Fue alucinante. El calor de la gente, del público. Pero claro, es que Nolasco es mucho Nolasco. ¡Un aplauso! Y ya toca despedir el programa, ¿no? ¿Se nos ha olvidado algo del viaje? Bueno, pasó muchas cosas en el viaje. Y ahora, varios días de viaje. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Lo que pasa en Zara de los Atunes, se queda en Zara de los Atunes. No, no, no. Zara de los Atunes era fascinante porque tenía que organizar muchísimas cosas. De polo, de club de Ferrari, y la ruta de atún. Todo. Y después los caballos corriendo en las playas también. Bueno, era impresionante que me han organizado muchas cosas. Y por la noche también ahí en la carpa que yo estuve, que estuvieron. Estaba el grupo de Marbella. Ah, es verdad. También, también, también. Sí, Aurelio Vargas y Roberto Cantero, que toca el Sáenz. Ah, es cierto. Y si algunos quieren más tranquilidad, ¿sabéis dónde tenéis que ir? A un camping. Pero a unas casitas de madera que hay preciosas, donde estuvimos aquí mi amiga y yo. Ah, que sí. Que menos mal que tiene el bar cerca y puedo ir a por el desayuno porque si no, aquí la señorita le cuesta mucho si no tiene su desayuno. Así que desayuno por la mañana y el camping del Palmar. Un besito para los del camping. Y ahora pásame el micro por aquí y ven aquí, mami. Mientras vamos a hacer la sorpresa, ven aquí. Ven aquí, mamá. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ponte aquí de pie. ¿Tú sabes que a raíz de lo del otro día que parecíamos el programa de Juan y Medio, ya ha habido por ahí uno que ha escrito que dice que quiere conocerte? Bueno, depende. ¿En serio? ¿Cómo que depende? Tú díselo ahí, oye, que el otro día estábamos ahí haciéndole... Pero ya sabes que soy muy exigente. ¿Qué es muy exigente? Sí. De tal madre, tal hija. Es que los que tienen mis años están muy cascados ya. Y eso que les hemos dicho la verdad. Pues tenemos una sorpresa para ti, para todos los que están ahí, para todos nuestros telespectadores, como si fuera una televisión completa. Pero así es. Que vais a ver ahora qué sorpresón. A ver, a ver, por aquí. A ver la sorpresa si llega. Para todas nosotras, ¿no? Y por supuesto, para todos los telespectadores, toda la gente de Marbella, todas sus fans, su familia, todo el mundo. Vamos a despedir el programa con mucha clase y con mucha alegría. Venga. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. Todos. La, 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 la. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Bien, Marbella, te quiero! Gracias, Osman. Un beso, Óscar Horacio, en Argentina. Te queremos. Te queremos. Marbella, Marbella, te quiero! We love, we love, we love Marbella Vive Marbella We love, we love, we love Marbella Marbella, te quiero! Vive Marbella We love, we love, más bella ¡Vive más bella!